El 31 de diciembre es históricamente el día con mayor consumo de agua potable del año en la región de Valparaíso. Para esta jornada, Sval proyecta un 20% de aumento promedio a nivel regional, el cual podría alcanzar el 40% en las zonas costeras, estimándose el pic de consumo a las 21 horas del domingo. El gerente regional de la sanitaria, Alejandro Salas, afirmó que han preparado un robusto plan para reforzar la operación y respaldar el servicio a los clientes y a quienes llegarán a la zona para celebrar el año nuevo. Hemos estimado en esta ocasión 74 millones de litros adicionales a este aumento de consumo por estas festividades, los cuales en definitiva en la región equivalen a un 20% más de consumo, y en las zonas costeras esto llega alrededor del 40%. Esto equivale aproximadamente al consumo promedio de 2.700 hogares durante un mes. Así es que el trabajo es significativo, el esfuerzo que hay que realizar para poder sostener esta demanda es importante, y para ello, como todos los años, hemos dispuesto a que nuestros equipos se preparen preventivamente y con antelación para estos requerimientos en cuanto al respaldo eléctrico que debemos tener, en caso de corte de energía, el buen funcionamiento de nuestro equipo de bombeo, y también súper relevante el mantenimiento preventivo que hacemos nuestras redes de agua potable en la ciudad, como también las de alcantarillado. Esta preparación considera además un refuerzo en el monitoreo en línea y en tiempo real de los niveles de regulación de los estanques, caudales y presiones, a través del centro de inteligencia operacional, lo que permite ajustar la operación a la evolución de los consumos. Es importante mencionar el buen uso y el consumo responsable de agua, a pesar de tener una mayor oferta, gracias a las lluvias que tuvimos este año y a una mayor condición en la recarga del embalse de los aromos. No obstante, esto es cierto, necesitamos que el consumo sea moderado y eficiente, pero para que permita una buena celebración en todo caso de fin de año. Esval mantendrá operativos 24-7 sus canales de atención durante este año nuevo para las consultas o requerimientos a los clientes a través de la línea 600-660-60, el sitio web www.esval.cl y la cuenta en ex arroba esval-bajochile.